Quien viene a Monterrey no solo se enamora de sus hermosos parajes, sus bellas muchachas, su cultura y tradiciones. También quedan prendados de lo delicioso que es su gastronomía. La Sultana del Norte se distingue por su cabrito al pastor, jugosos cortes de carne a las brasas, el machacado o carne seca, asado de puerco y cortadillo. Todo acompañado con unos frijolitos con veneno y, ¿por qué no?, unas tortillas de harina recién hechas. Sin duda, el rey de la gastronomía regia es el cabrito, platillo reconocido internacionalmente por su calidad y prestigio. Para quien visita Monterrey, degustarlo es obligado. Siendo que el cabrito es 100% de origen regio, es el cabrito típico del norte, es el platillo típico que gustan los regiomontanos. ¿Por qué? Porque viene el camp del corral, de la cabra, directamente a la parrilla para servirse en la mesa. El cabrito se vende por taco, por orden y por piezas enteras, acompañado de una cama de cebolla, ensaladas y salsa. Otro platillo que seguido se prepara es la carne asada. ¿A qué región no le gruye el estómago con tan solo oler el delicioso sabor que de ella emana? Los cortes que se escogen son muy diversos. Pueden ser el ribay, arrachera, aguja norteña, cirlón, New York y la flecha cargada. Hay para todos los gustos y bolsillos. Eso sí, no puede faltar la cebollita y una buena salsa casera. Según el chef Brígido Tobar Mendoza, se cuenta que le debemos este tipo de comida a los españoles que colonizaron Monterrey. Aunque esto es solo una hipótesis. De que cuando se fundó Monterrey, cuando llegaron los primeros pobladores a la ciudad, eran más hombres que mujeres. Si te das cuenta, si te metes un poquito ahí, nos dice que por eso casi no hay mujeres parrilleras. Porque los hombres les hacían la carne asada a las mujeres para consentirlas. Entonces a raíz de cuando se fundó nuestra ciudad, pues ya viene la tradición. Y es una tradición regia de antaño. Y qué decir del asado de puerco, una mezcla de carne con diferentes chiles, sazonado con deliciosas especias. De hecho, es tan sabroso que su caldito se usa para bañar los frijoles refritos, dando como resultado los frijoles con veneno. Sin duda el platillo que se deguste será una buena elección. Pero la cereza del pastel es comer al final como postre, uno de los inigualables dulces típicos de la región. Aunque no son propios del municipio, las glorias dulces de leche, las natillas, palanquetas y turcos, pueden adquirirse en casi cualquier establecimiento de la capital. Lo que le da su peculiar y delicioso sabor, es que los regios los elaboran con el corazón. Así lo señala Jesús Ramírez, comerciante de dulces típicos en el mercado Juárez. Pues hay una diversidad muy grande, porque el dulce mexicano tiene mucha artesanía, tiene mucho trabajo artesanal. En cuanto lo comparas con algún proceso de alguna otra marca, ya tiene mucho proceso, tiene mucho químico. Entonces yo me gusta que la gente conozca el dulce artesanal elaborado por nuestra gente mexicana. Híjole, se me olvidaba, para acompañar estos deliciosos platillos, qué mejor que una refrescante cerveza para mitigar el calor, pues esta bebida también es muy de Monterrey. Buen provecho. Con imágenes de Rona Armenta para Canal 28, Diana Silva.